¡Aleluya! Mi morada no estañe esta tierra Mi morada está con el Señor Algún día partiré yo para el cielo A gozar ahí a con mi Jesús Algún día partiré yo para el cielo A gozar ahí a con mi Jesús Mi morada no estañe esta tierra Mi morada está con el Señor Algún día partiré yo para el cielo A gozar ahí a con mi Jesús Algún día partiré yo para el cielo A gozar ahí a con mi Jesús ¡Aleluya! 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 Algún día partiré yo para el cielo A gozar ahí a con mi Jesús A gozar ahí a con mi Jesús Mi morada no está en esta tierra 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 Gracias.